hola muy buenas gente aquí germán super saiyajin con un nuevo vídeo para el canal esta vez el capítulo 5 de la guía de skyland is ring of heroes y bueno gente primero que nada quiero hacer un agradecimiento porque en tan sólo 10 días el canal ya ha crecido mucho digo si he notado mucho el apoyo de la gente y se los agradezco porque pues la verdad si nadie viera los vídeos pues no me darían ganas de hacerlos pero pues veo que a la gente le está gustando e incluso una mención especial para aquellas personas que me han estado dejando mensajes incluso por privado donde pues me dan ideas de que creen que podría servir para el canal o incluso dejándome sus dudas específicas con lo que digo mira veo que varias personas pues tienen dudas sobre este tema y pues para todos los que vayan empezando yo creo que les va a servir mucho pues poder venir y ver esta guía entonces de verdad gente se los se los agradezco mucho pues que la gente lo vea y que me lleguen sus comentarios y eso pues es mi motivación para continuar y pues les agradecería si me siguen apoyando de esa manera ya saben una suscripción me ayudaría muchísimo porque pues vamos empezando y así le llega más gente de verdad se los agradezco mucho y bien vamos entrando en materia del vídeo alguna vez has preguntado así de pues conseguir el skylander que más me gusta pero pues veo que es muy débil digo digamos que hot dog fuera mi personaje favorito digo es nivel 20 y hasta el máximo veces estadísticas y no sé me siento hasta mal de decir a mi personaje favorito es tan débil pero es no gente yo les voy a enseñar todas las maneras de convertir a su pequeño skylander en todo un monstruo muy poderoso vamos a exprimir el máximo del potencial de cada personaje esta vez he dejado todo preparado para que sea muy práctico o sea no nada más decirles a mira si le picas aquí va a pasar esto no esta vez lo dejé todo preparado para yo mismo potenciar a mis personajes y pues que ustedes vean cómo es que funciona y bien aquí en la barra de personajes tenemos varias opciones bien la más básica que es con la que nos vamos a encontrar todos al querer ser más poderoso un skylander pues es la más lógica que es subirle de nivel como subirle de nivel pues tenemos con experiencia simplemente jugando misiones cada misión nos va a dar experiencia y eso nos va a ayudar a subir de nivel o tenemos las posiciones que no sé si ya las hayan usado me imagino que sí porque me parece que al principio en el tutorial no se obligan a hacerlo de todos modos y bueno estas posiciones cómo funcionan pues yo le pongo cuántas quiero darle bien o máximo y me va a dar cierta cantidad de experiencia esto pues sobre todo cuando consigues un skylander nuevo y ya vas un poquito progresado con tus demás skylanders vemos que tienes un equipo de personajes de nivel 30 bien y tú consigues un nuevo skylander que te gusta mucho pero es nivel 1 y después cómo voy a meterlo en el equipo si pues va a estar muriendo y muriendo porque está muy atrasado para la parte en la que voy bueno pues para eso serían estas posiciones yo la suelo guardar para eso para cuando consigo personajes nuevos y necesito subirles de nivel para empatar al equipo pues así me las guardo a este no lo voy a subir porque precisamente cuando suba otro personaje se les voy a dar sí y bien estas posiciones cómo se consiguen porque les voy a decir cómo se consigue todo lo que vayamos obteniendo hay dos formas de conseguirlo gente de hecho hay más bien pero vamos empezando por las dos más básicas que es con estos calderos esto nos va a estar dando pociones me da seis cada doscientos cincuenta y cinco minutos de las pequeñas es decir que más o menos cada dos horas y no perdón cada cuatro horas y media aproximadamente me estaría dando seis posiciones y lo puedo mejorar ahora cómo consigues estos edificios para obtener tus posiciones pues te vas a la tienda en la parte de estructuras aquí a mí ya no me aparecen porque ya los compré pero por ejemplo puedo comprar esta que es la tienda mágica vamos a ponerla por aquí y así ustedes tendrían que poner sus edificios este por ejemplo dice que podemos comprar objetos especiales en ella bien aquí pueden comprar fragmentos de skylanders por un cierto precio que les vayan a dar este yo les recomiendo aquí sé que cuesta que este cristales pero desbloquear varios porque puede que le salga algún fragmento que les interese y no tengan forma de comprarlo bien de esta manera si voy a gastar incluso este de las 80 ya tendríamos cada cierto tiempo cada vez que se recargue seis opciones de skylanders por comprar ya sea con monedas o con las gemas yo no los compraría con gemas a menos que sea un personaje que de verdad necesitan mucho les faltan muy pocos fragmentos pero pues los que sean con oro por lo general el oro llega a sobrar ya en cierta punto de la partida entonces pues si podrían comprarlos así por ejemplo este tri tip me está llamando mucho la atención pero pues por ahora no lo voy a comprar bien es otra forma alternativa de conseguir sus fragmentos pero eso ya ocupan subir ciertos niveles otra forma de conseguir las pociones es en las misiones ya sea aquí como pueden ver por ejemplo aquí hay una misión que dice que si juego en la arena del pp contra amigos o bueno en las que son amistosas pues me estarían dando estas posiciones entonces otra forma y en los desafíos de aquí también podemos conseguirlas bien esas son las formas de conseguir las posiciones bien entonces cuál es el siguiente apartado cuando una vez llegamos al nivel máximo ya sea con la experiencia por pociones o pasando misiones pues nuestro personaje se va a estancar y va a decir que está en el nivel máximo como ahora aquí con green will dice máximo cómo vamos a solucionar esto y desbloquear su potencial para seguir avanzando de nivel vamos a ir a la versión a la parte de power up o potencia en español tenemos que conseguir tanto los fragmentos del skylander que ya les mencioné en un capítulo anterior cómo conseguirlo y ahora ya les mostré una versión nueva este personaje en específico green will se puede formar en la misión de luz que es el escenario 10 bien y estas posiciones se pueden conseguir en las cuevas elementales se las voy a enseñar más adelante bien vamos a darle power up y ahora lo tenemos en más 5 en lugar de más 4 con eso se nos va a desbloquear una nueva opción como pueden ver ya no le puedo potenciar pero una vez que tienen la potencia al máximo se desbloquea la siguiente opción que es evolucionar bien aquí solamente nos pide que esté al nivel máximo tenga el más 5 hecho si no está al más 5 no van a poder dar la opción de evolucionar y fragmentos también del personaje bien yo le voy a dar y como pueden ver aumentar de 3 a 4 estrellas pero deja de decir más 5 ahora es como si estuvieran 0 de aquí empezaría de nuevo el proceso subir de nivel hasta llegar al nivel 60 como pueden ver ahora sí bueno en este caso de 50 pero llegaría hasta el 60 y se vuelve a desbloquear esta parte de power up donde tendremos que darle esta cosa estos cristales también se consiguen en los dungeons elementales que también se los voy a mostrar cómo conseguirlos y a lo mejor puede que les toque algo más más grande que por ejemplo vamos a ver si alguno está si me dice no solamente se pueden conseguir así también las pueden crear si solamente consiguen de estas pequeñas porque no pueden pues avanzar y terminar las cuevas elementales a lo mejor de pisos avanzados pueden conseguir muchas pequeñas y combinarlas para hacer una más grande bien entonces ya cubrimos el power up y la evolución hay una cosa más que les tengo que decir de la evolución bien qué sería en donde se consiguen sus fragmentos como les digo es en la cueva elemental si vamos aquí por ejemplo podemos ver qué es lo que podemos obtener este es en el piso 1 solamente podemos obtener elixir pequeños y orbes pequeños si nos vamos por ejemplo al piso 4 ya tenemos que podemos conseguir también elixir medio y orbes medios los legendarios son muy difíciles de conseguir como pueden ver son en estancias ya muy avanzadas pero no se preocupen si no las pueden conseguir los necesitan recuerden combinar unos de dificultad menor o sea por ejemplo puedo combinar 10 medianos para hacer uno legendario o uno grande más bien me parece que se llama bien siguiente tenemos una última opción para hacer que es la del despertado o awaken esta como pueden ver lo que nos pide son fragmentos de skylanders y los objetos estos que ya les mencioné y esto les va a potenciar una habilidad se las va a mejorar eso sí me disculpo porque no conseguí los suficientes podría conseguirlos ahorita pero pues sería muy largo el vídeo para dar el awaken así que vamos a dar un vídeo específico más adelante donde vamos a ver el awaken y una pequeña comparación en donde juguemos una partida con el personaje antes y después de el despertado para pues ver su potencial y si es que vale la pena o no bien entonces nos queda una cosa más por mejorar que son las habilidades o las skills dependiendo de en qué idioma lo tengan para green will la habilidad más importante es esta que es la carga de tempestad bien por ejemplo esta que mejoraría si le subo de nivel en el nivel 2 me va a dar mayor regeneración de vida porque esta habilidad cura a tus aliados o sea curaría una cantidad mayor y con el nivel 3 haría que si me ponen un debuff dure un turno menos entonces a mí me interesa mucho mejorarlo estos piedras son muy difíciles de conseguir entonces no las desperdicien no se las den a cualquier personaje o simplemente porque sí este cuiden muy bien a quién se la van a dar y gestión en las porque les digo van a conseguir muy pocas les voy a decir cómo conseguirlas justo después de terminar de mejorar esta habilidad bien aquí lo tenemos al nivel 2 y ya se desbloquea mejorada habilidad yo lo voy a seguir potenciando porque me interesa incluso llegarlo al máximo bien este a partir de la cuarta mejoración va a cambiar y éstas les va a pedir una piedra mediana bien piedras medianas vamos a ver si tenemos aquí en las orbes bien bueno no tenemos pero no hay problema este entonces ¿cómo se consiguen? pues es complicado no es como cualquier otro objeto de decir tristemente que no las podemos farmear en el juego o sea no podemos estar metiendo una y otra vez repitiendo misiones para conseguirlas o sea no vamos a conseguir ilimitadas solamente hay ciertas formas y la primera que es la que puede que ya lo hayan conseguido y no se hayan dado cuenta porque me llegó a pasar la primera vez que es que haciendo su login bonus les regalan un objeto diario y aquí se pueden conseguir pequeña pequeña mediana y grande dependiendo de cuántos días lleven de su conexión una vez que termine el día 27 se va a reiniciar y vamos a empezar otra vez en el día 1 por lo que el siguiente mes si ahorita estoy en marzo sería para el mes de abril volvería a conseguir dos pequeñas una mediana y una grande ¿qué otros medios hay para conseguirlo? porque si hay algún otro bien en la torre esta no se hayan dado cuenta que se pueden conseguir unas cajas bien aquí también pueden salir esas piedras de mejora entonces esas son las únicas dos formas que hay dentro del juego para conseguirlas sí o sí y la otra puede ser mediante los eventos en este momento chequeé y vi que no hay ninguno que las dé pero por ejemplo si vemos esta si esta vemos que completando ciertas misiones nos dan objetos puede ser que en una de esas ocasiones los objetos que te puedan dar sean las piedras de mejora y bien pues ahora vamos a ver la última o las últimas opciones que no chequeé bueno las pociones les dije que las había guardado para cuando subiera este personaje ya no me alcanza el dinero vamos a subirle hasta el nivel 42 yo por lo general cuando lo subo de nivel lo dejo a la que apenas suba y pues gastaré menos dinero posible y voy a conseguir igual el mismo poder entonces lo dejamos así y tenemos también a los villanos como se mejoran los villanos los villanos también necesitan pociones pero son pociones azules tienen el mismo método de obtención que las pociones rojas bien se puede conseguir mediante un edificio o también se puede conseguir por jugando misiones y también se puede mejorar la habilidad y el potenciado y eso sería todo gente like suscríbanse y comenten si les gustó y les voy a seguir trayendo más videos de esta guía